Y yo siempre confié en Marquitos y Jaime, porque Monzó y Frigerio son peronchos, viste, por eso... Pero bueno, Marquitos y Jaime me decían las encuestas que tenemos dan bien, dicen que estamos ahí empatados Y bueno, al final pasó lo que pasó, tanto que el círculo rojo, el círculo rojo, así me quedó el círculo rojo, después las paso Creo que es como una queja inútil, claro, unas personas dicen unas cosas y otras dicen otras Son matices políticos y demás, como jefe, como guía de lo que tenés que emprender todavía Probablemente por delante mucho, ¿te gustó eso? Sí Bueno, pues hay que estar preparado a ese respecto Y sería bueno hacer brevemente nuestro pequeño ejercicio catártico, ¿qué te parece? Sí Repitamos nuestro mantra A ver, no se inunda más No, un poquito más fuerte, vamos ¡No se inunda más! Sí, falta, es el líder que está hablando ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡Bien, bien! Muchísimo mejor, está fantástico Yo me siento mejor Bueno, 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 vamos a ponerlo a prueba Bueno, está bien Sí, ¿no? Una prueba más Vamos directamente, ya Y también un agradecimiento muy, pero muy, muy grande a todos los hombres y mujeres, jóvenes, no puede ser, pero no puede ser que vuelva esta gente, no puede ser que nos incidemos otra vez y volvamos al pasado, pero al final yo vengo a relajarme un poco, a contar mis problemas y bueno, y encontrar soluciones juntos, pero cada vez que vengo me tira pálidas y pálidas y pálidas. El terapeuta tiene como función indagar sus cuestiones más remotas, más atávicas y desanudar los conflictos y hay que trabajar mucho para eso, mirá esta chimenea, por ejemplo, mirá esta consulta, ¿sabés la cantidad de neuróticos que he juntado para esto? ¡Miles! Por favor, esto es demasiado gradual, quiero más shock ¿Eh? Sí, es excesivamente gradual, ahí va No, por favor, no, basta de shock, volvamos al gradualismo, al final le voy a terminar reperfilando los honorarios, porque así no nos podemos seguir Es un poquito subalterno, reperfilar mis propios honorarios, que nada tienen que ver ¿Con qué podría yo levantarle el ánimo a este tipo, no? Porque este tipo no es fácil, el país no funciona bien, podríamos decirlo claramente, la economía, la economía está para llorar, te digo, en serio Pero, ¿qué se podría hacer con el tipo que ha venido, que por otro lado ya me tiene un poquito harto, porque ya estamos sobre la hora, pero cómo le levanto el ánimo? Sí, pues, estaba pensando, hay que pensar, ¿no? Porque hay que solucionarle las cosas al señorito, ¿no? Por fin, por fin alguien que piensa acá Bueno, si alguien tiene que pensar, supongo yo, a lo mejor se me ocurrió a mí No es imposible, acá está el trago del sátiro sangleris A ver Sí, mirá ¿Ves? Está hecho con rúcula, un poquito de recheta, es importante, mirá el color Uy, me encantó Es muy particular Yo despacio, por favor No, 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 despacio, pues se va a terminar todo el verde Ah, me lo tomé toda, soy un chingüengüencha Sí, me siento bien, gracias Licenciado por esta terapia, me siento como el paraíso, estoy en Panamá Sí, se puede, sí, se puede, la damos vuelta, carajo No, 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 no Gracias por ver el video.